Música Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo video al canal En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Como ya es costumbre Vamos a empezar con los objetos destacados Que tenemos tres objetos nuevos Don Doblete Muy gracioso Inflador Don Doblete Doña Torsiones Muy gracioso también Estaca Endeble Mola mazo Y en los diarios tenemos Merodeador Melenas Que vuelve A Charpon La skin militar El ala delta modelo vintage Que está muy chulo No lo había visto El gesto pies locos Y el gesto Brisida Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Suscribíos Y dadle a like Muchas gracias Hasta el próximo video Música 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 Música